Buenos días, Charlize. Estamos en nuestro lugar secreto, en la comarca del Moyanés. Ahí tenemos a la KTM. Está ahí, ¿eh? Ya le hemos puesto nombre. Hola, Charlize. Si vas en moto, no bebas. 0-0, Freedom, tostada. Oye, pues está buena. ¿Eh que sí? Sí. Está buena. Recordad, si vais en moto, no bebas. Nada de alcohol. Puedes beber agua. Coca-Cola. cervezas sin alcohol. Te puedes beber los meados. Pero no te lo he recomendado. Pero alcohol, no. Es que no, Charlize, alcohol, no. No. Cero alcohol si conducimos. Y si vas de paquete, tampoco es muy recomendable. Charlize, que aproveches. Nos vamos a comer un pedazo de carne aquí, patatas, pan. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Ahora vamos a coger, ¿cómo se llama esto? ¿Proteína? Un poco de proteína. Pues venga. Ha ido todo el mundo ya. Bueno, a ver si no nos llueve. ¿Qué hago? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Falla. ¡Marcí! ¡Papá! ¡Gracias! 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 El Facebook, el YouTube y el Instagram Bienvenidos al canal Tu Slow, tu Slow Vivimos en moto, el aire nos acompaña En la carretera encontramos lugares y gente Si nos te saluda Somos Charlie's y tu Slow Roca en roca del asfalto Larga vida y salud Viviendo en poco todo se hace mejor Tu Slow Tu Slow Tu Slow Tu Slow Campinas, vengan, casa, la vida Hola amigos de Facebook, de YouTube y del Instagram Bienvenidos al canal Bienvenidos al canal Me llaman Tu Slow Tu Slow Vivimos en moto, el aire nos acompaña En la carretera encontramos lugares y gente Si nos te saluda Somos Charlie's y tu Slow Roca en roca del asfalto Larga vida y salud Viviendo en poco todo se hace mejor Tu Slow 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 Viviendo en el mundo todo se hace mejor Tu Slow 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 Vaya regalo Llaves, motos, cascos, guantes Se lo llevan todo Mira que mariposa más chula Mira que mariposa más chula Si, contigo ya bastante Y las hadas Y los hados Y los hados Y les hades ¿Esto es perejil? ¿O lechuga? Es lo más verde que he visto yo después de las bolsas de lechugas del Mercadona Mira, cuánto verde ¿Se comerá? Y si se come tampoco lo vamos a probar Gasolina en las venas Casa la vida Hola amigos del Facebook, del Youtube y del Instagram Bienvenidos al canal Me llaman Puzlo Vivimos en moto, el aire nos acompaña En la carretera encontramos lugares y gentes Si nos ves saluda Somos Charlie's y tu Slow Rock and roll en el asfalto La vida, vida y salud Viviendo en moto, todo se hace mejor Puzlo